Así comienza Súbele Volumen a tu Fe Súbele Volumen a tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis Hermanas y hermanos, bienvenidos todos a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira En este momento, buenas tardes y como siempre lo decimos, buenas noches, buenos días Para quienes luego a través de la aplicación YouTube van a volver a escuchar y a ver el programa Ya que a través de YouTube, pues aquí tenemos las cámaras, por eso hago aquí la seña, se ve todo Y pues lo que a usted le parezca importante, pues lo va a compartir con su familia Especialmente con aquellas personas que necesitan de mucho ánimo en este momento Hoy somos muchos los que necesitamos de ánimo, de fortaleza y de la bendición de Cristo Jesús Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús Siempre recuerdo a quienes fueron mis formadores, Monseñor Raúl Méndez Mocada y el siervo Don Lucio De eso se trata la vida también, de ser agradecidos Tenemos que ser muy agradecidos en la vida con el prójimo, pero muy en especial con Dios Y hoy quiero, antes de ya iniciando el programa, pedirle al Espíritu Santo que me ilumine Para que esta hora en la cual se transmite a través de Radio Natividad 101.7 FM, la emisora católica del Táchira Cada palabra sea la que necesita algún hermano o alguna hermana Que sea el Espíritu Santo quien me inspire Y lo quiero decir por algo, hay que ser honestos en la vida La semana pasada yo llegué justo a la hora del programa Y pasé directo para la radio Siempre paso directo para la capilla primero ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ir a visitar al dueño de la casa Aquí, este proyecto tiene un dueño Se llama Santísimo Sacramento del altar Que es igual, Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía Motivado a que por razones de que yo trabajo en otra emisora En la Romance 99.5 Llegué ese día completo a la hora para iniciar su Le Volumen a tu Fe Y yo luego de que de cada programa pues los escucho también Igual como mucha gente ve uno que hace visitas Que lo vuelve a escuchar porque le gustó algún tema Yo en especial lo escucho también para analizar muchas cosas Y de verdad que hay momentos en los cuales yo mismo me quedo asombrado Pero sé que el que habla aquí es el Espíritu Santo Que sin la ayuda y la bendición de Dios nosotros no somos nada Yo puedo venir aquí a durar una hora, un minuto, diez minutos, cinco horas, veinte horas Pero si no le pido inspiración al Santísimo Sacramento del altar Todo lo que diga durante este momento van a ser palabras vacías Y eso se nota y eso se siente Y yo tengo que reconocerlo que el pasado miércoles No le pedí la inspiración al Santísimo Sacramento del altar Antes acostumbraba a traer un boceto, un formato Motivaba tantas situaciones que a veces el internet Que las impresiones que tal Le pido un día le dije al Santísimo Sacramento del altar Y al Sagrado Corazón de Jesús Que me ayudaran a hacer cada uno de los programas Y de verdad que yo a veces me quedo asombrado De que digo aquí si vino, aquí si estaba el Espíritu Santo Y a que llevo también a que cada vez que nosotros hagamos algo Hasta para rezar el rosario, para escuchar la Eucaristía Para ir a la misa cuando se puede, a la Eucaristía cuando se puede Para ir a la hora santa, para hacer los primeros viernes En fin, todo lo que tenga que ver con Dios Hasta para predicar la palabra de Cristo Jesús Tenemos que pedirle dirección al Espíritu Santo Y al Santísimo Sacramento del altar Si no lo hacemos, lo que digamos en este momento Van a ser palabras vacías Que se las va a llevar el viento Porque no tienen la inspiración del Santísimo Sacramento del altar Me acompaña la parte técnica, mi hermana, la señora Zayda ¿Cómo estás señora Zayda? Buenas tardes La señora Zayda contenta, radiante, feliz con sus ojos verdes Le envía saludos a todos, a todos ustedes Amigas y amigos oyentes de Radio Natividad Por aquí quienes habla René Silva, certificado 33819 Continúo con el tema de que justamente para todo Tenemos que pedirle la inspiración Todo lo que hagamos siempre Pedirle inspiración al Santísimo Sacramento del altar Al Espíritu Santo que nos ilumine Que nos ayude a predicar la palabra Que nos ayude a motivar Que nos ayude a que cada palabra que salga de nuestros labios Sea porque nuestro Señor Jesucristo Se la está enviando en este momento A usted, hermana o hermano De eso se trata Y le decía justamente hace rato a la señora Zayda De que tenemos que hacer Cuando asistimos a la Eucaristía En este momento, pues Por las razones que todos conocemos No se puede asistir a los templos Pero ya dentro de muy poco Lo vamos a poder volver a hacer Así que tranquilos Tengamos fe Y le decía que cuando vamos a la Hora Santa Cuando vamos al primer viernes Cuando vamos a la Eucaristía o a la misa Tenemos que salir renovados Llenos de fortaleza Y le decía a la señora Zayda El caso de que tenemos que hacer Como cuando vamos a ver una película De artes marciales Karate Kid Salimos del cine Y inmediatamente Eso salimos O sea, queremos Salimos con esa energía A llevarnos a todo el mundo por delante Así tenemos que hacer igual Cuando asistimos a la Eucaristía Cuando hacemos la Hora Santa Cuando meditamos el Santo Rosario Desde hoy Que no se nos olvide todo eso Hoy tenemos temas importantes El cuarto obispo de la diócesis de San Cristóbal El quinto, perdón Monseñor Mario El Valle Moronta Rodríguez Ya dentro de poco el profesor Luis Hernández Temas como el Espíritu de Dios con hermana Glenda El amigo más rico del mundo Con Luis Fabián y Felipe Peláez Este es un nuevo día con Facundo Cabral Y el Salmo 91 Que pertenece al Antiguo Testamento Y que mejor Para que llamemos al Espíritu Santo Y le digamos Que nos inspire Que entre a su casa A su trabajo A su vida Nos anime Especialmente A quienes en este momento Están pasando situación difícil Súbele volumen a tu fe Con René Silva Palabra, oración y catequesis Los niños también formamos parte de Radio Natividad Y súbele volumen a tu fe Palabra, oración y catequesis En Radio Natividad La emisora católica del Táchira Súbele volumen a tu fe De eso se trata De que le subamos el volumen a la fe En este momento De lo que estamos pasando Por esto del COVID Por tantos problemas Dificultades Que a veces no tenemos Para comprar Ni la medicina De la atención Que no tenemos Ni para comprarnos una casa Que nos falta el alimento Que nos falta el vestir Que hay tantas situaciones Problemas En la relación de pareja En el trabajo O que no tenemos trabajo En fin Esto Tenemos que aferrarnos Más que nunca A Cristo Jesús Le aclaro también A mis buenos amigos Y le pido siempre a Dios Que les bendiga A todos quienes Quienes en este momento Están escuchando Súbele volumen a tu fe Y quienes más tarde A través de YouTube Lo van a hacer De la misma manera O lo van a compartir Con alguien Y les resalto El detalle De que los temas En YouTube No se escuchan Motivado A los derechos De YouTube YouTube No deja colocar canciones Por eso De los derechos De autor Por eso A partir de ahora Les estoy señalando Los temas Que estamos colocando Veníamos escuchando A la hermana Glenda El Espíritu de Dios Otro tema Del Espíritu Santo Que me fascina El de Gladys Garcet Uy me fascina Gladys Garcet De verdad El amigo más rico Del mundo Que es con Luis Fabián Y Felipe Peláez Este es un nuevo día Con Facundo Cabral Le recomiendo Que lo escuchen Más tarde Usted que está En la sintonía De la radio Pues tenga La oportunidad Y disfrúteselo Para que entienda Todo lo que Dios Nos quiere decir En este momento Y la mejor medicina En este momento Hay que tomarnos Las medicinas Que nos recomienda El médico Las sugerencias Pero en este momento La mejor medicina Es la oración Y incluida la oración Tenemos el Salmo 91 Que nos protege De todos los peligros De todas las situaciones Que estemos pasando Aprovecho para enviarle Un saludo muy especial A un gran amigo Sacerdote Que le aprecio También como un hermano Al padre Leonidas José Leonidas Camargo Él es párroco allá En la iglesia de Cordero Y me dice hace rato Así es René Sin el Espíritu Santo No somos nada Estoy en sintonía Con tu programa Te bendice El padre Leonidas Camargo Gracias padre Por esa bendición Que igualmente Se la estoy transmitiendo A todos los que En este momento Están en la sintonía De Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Este es el momento Ideal justo Para transmitir Noticias buenas Para transmitir ánimo Para decir Se cayó No importa Levántese Límpiese Y continúe El caminar Este es el momento Más propicio Para tomarnos De la mano De Cristo Jesús De quien nos creó De quien nos ama Y que no nos va a dejar Desamparados En ningún momento Hay que continuar Por supuesto Con esto De los cuidados De bioseguridad El lavado frecuente De las manos Como en este momento Lo estoy haciendo Para quienes me ven A través de YouTube Más tarde El uso correcto Del tapabocas Aquí como podemos ver Solamente estoy yo En el momento En la cabina Al terminar Se le coló Terminar el programa Se limpia Se echa alcohol Y así lo hacemos Durante cada programa Que va transmitiendo Durante el día Y usar el tapabocas Correctamente A veces Yo no sé Qué pasa en la vida De que No Nos Animamos A cuidarnos Y lógico Que cuando nos cuidamos Nosotros Pues también Vamos a cuidar A los demás De eso se trata Así que el abrazo Grande Para mi buen amigo Sacerdote El padre Leonidas Camargo Le estimo mucho Desde allá Desde que estaba En la iglesia De Pirineos Y por consiguiente Pues siempre hemos mantenido Una gran amistad Más tardecito Ya en el siguiente bloque Vamos a hablar Con el profesor Luis Hernández Mi buen amigo Cronista Profesor Que conoce mucho De nuestra iglesia Y él nos va a dar Una enseñanza Por eso lo voy a dejar Para el siguiente bloque Para que él lo pueda hacer De la manera más tranquila Y no pasarnos el tiempo Que está aquí Todo va El programa va partido En bloques Para que también Ustedes amigas y amigos Ollentes Lo entiendan Entonces Yo quiero que disfrutemos De una canción No sin antes decirle A mis hermanos Que están en el hospital central Usted Amiga Amigo Hermano Hermano Que está en el hospital central Que está en cualquiera De las clínicas De nuestra ciudad O del mundo también Quienes están en un ambulatorio En un CDI En el En cualquier lugar Que están en este momento En sus casas Guardando reposo Por esto del COVID Que no teman Que Cristo Jesús Está a su lado Él es el que se los está diciendo En este momento No teman Aquí estoy yo Lo dice él Lo dice el que todo lo puede Lo dice nuestro creador Lo dice Jesucristo Vivo y presente En la Eucaristía Y lo repetiré 500 mil 842 mil 842 mil 20 veces Venezuela fue consagrada Al Santísimo Sacramento Del altar Que es Jesucristo Vivo y presente En la Eucaristía Ellos son Los patrocinantes De este programa El Sagrado Corazón de Jesús Y el Santísimo Sacramento Del altar Quiero que disfrutemos De una canción Que tiene un mensaje El amigo más rico del mundo La interpreta El señor Luis Fabián Y Felipe Peláez Presten atención a la letra Justamente nos dice Que para Dios No hay rico No hay pobre No hay feo No hay bonito No hay gordo No hay flaco No importa Si tenemos los zapatos Rotos o remendados Cristo quizás Nos mira con más misericordia Así que mucho ánimo Hermana y hermano A orar A orar A orar Y también a cambiarle El chit a la vida Amar a Dios Por sobre todas las cosas Y al prójimo Como a nosotros mismos Dejemos de estarnos Enlogándonos De las cosas del mundo De pasarle por encima Al necesitado De pasarle por encima A la persona Que en este momento Está ahí pasando Momento de angustia Nosotros lo pisamos Y pasamos derecho Y no nos atrevemos A pararnos un solo instante Y decirle Hermana y hermano Levántese Aquí está Cristo Jesús Que me ha mandado A que le tienda la mano Vamos a escuchar Esta hermosa canción El amigo más rico del mundo Cristo Jesús De cuerpo entero Las enseñanzas Que nos está dando Este buen amigo Y buen católico René Silva Y esas Las palabras de Cristo Las enseñanzas de Cristo A través de Radio Natividad Entonces Procuremos Seguir Muy al pie De la letra Esas grandes enseñanzas Que nos servirán Para nuestra vida Religiosa Y nuestra vida Moral Y nuestra vida Católica Católica Ojalá Y sigamos Pues Las enseñanzas Las enseñanzas Que nos da El buen amigo René Silva Es Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Justo Escuchamos Al fondo A nuestro buen amigo A quien considero Mi formador A quien me enseñó Todo lo referente Al santísimo Sacramento Del altar Y a ir Por todo el mundo A propagar Y a decirle A la gente Que Jesucristo Vive Que está En el sagrario Lo que mal Llamamos Cajita Que él está En la custodia Que él está En el santísimo Sacramento Del altar Que Venezuela Fue consagrada Hace 121 años Al santísimo Sacramento Del altar Y justamente El 17 Eh Eh Está en 100 Eran 121 Bueno Y Justamente Monseñor Eh Raúl Méndez Moncada Este 17 De julio Cumple Un año Más En el cual Partió Al cielo Compartí con él Aproximadamente 30 33 años De mi vida Y Sé que él Está en el cielo Un gran sacerdote Un amante De la eucaristía Y también Del sagrado corazón De Jesús Por acá Me dice Dios Nuestro amparo Y fortaleza Envía Y la sangre De Cristo Nos cubra Nos lo envía Mi buen amigo El padre Leonidas Y dice Que alegría Que Luis Hernández Es el profesor Es el profesor De música Fue mi profesor Del primer año De teoría De solfeo En Miguel Ángel Espinel Escuela De música El profesor El profesor Luis Hernández El cronista De la ciudad Bueno Él por cierto Hace poco Me nombró Al padre Leonidas Cuando en la Plaza de Toros En el año Creo que 92 O 94 Se ordenaron Varios sacerdotes Y ahí está Incluido Ahorita me va a sacar De la duda Mi buen amigo El profesor Luis Hernández Que hoy nos va a hablar Del quinto obispo De la diócesis De San Cristóbal De Monseñor Mario Del Valle Moronta Rodríguez Buenas tardes Mi estimado profesor Un cordial saludo A usted A la señora Zayda Y a todos Los oyentes De Radio Natividad Muchas gracias Un saludo Al padre Leonidas Camargo Claro que fue alumno De la Escuela de Música Miguel Ángel Espinel Ah bueno Creo que eso fue En el año 90 91 Que yo estuve allí De director Si no me equivoco Fue en el año 90 Ah bueno Hace unos 31 años Ah que bien Él dice aquí En un mensaje Que está Escuchando el programa Desde su inicio Y dice Que alegría Luis Hernández El profesor de música Él fue mi profesor Del primer año De teoría Solfeo En la Miguel Ángel Espinel Escuela de Música Bueno ahí ya Aclarada la duda Mi estimado padre Leonidas Así es Así es Y aquí como hablamos De Monseñor Marco Tulio Quien fue El obispo Que ordenó A Leonidas Camargo Y a todo ese grupo Creo que fueron 10 primero Y 18 La segunda ordenación Allí en la Plaza de Toros Pasamos al quinto obispo Que es el obispo actual Que es Monseñor Mario Del Valle Moronta Y me apoyo aquí En el libro Del padre Luis Gilberto Santander Una luz Sobre la colina de Toico Y nos dice que Monseñor Moronta Nació en Caracas El 10 de febrero De 1949 Es decir Tiene ya 72 años De edad Hijo De Mariano Antonio Moronta Cabrera Y Teresa Rodríguez Los conocimos Acá en San Cristóbal Precisamente Porque estuvieron acá Y tengo entendido Que ella fue Quien falleció Acá en San Cristóbal Él estudió En el colegio San José de Calazán En Caracas Pasó al seminario Arquidiocesano A finales En 1960 Se hizo bachiller En Humanidades En el año 66 Estudió en el seminario mayor Estudió en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas Entre el 66 y el 70 Hizo el ciclo teológico En el colegio pontificio Pío Latinoamericano en Roma Y en la pontificio Universidad Gregoriana Entre los años 70 y 73 Y obtuvo el doctorado En Sagrada Teología En este sentido Tiene la misma formación En los mismos institutos Donde estudió Rafael Arias Blanco Fue vicario cooperador En los Teques Párroco en Cuba En los vicarios En los Valles del Tuy Estuvo también en Guarenas En la zona de Guarenas Y Huatire Fue secretario Y canciller De la Curia Episcopal En los Teques Fue además Profesor del seminario Interdiocesano de Caracas Desde 1999 Es el quinto obispo De las diosas Y de San Cristóbal Y tomó posesión El 18 de junio Ha demostrado Entre todos Sus pilates De pastor Es un animador De la fe Es un Impulsando a los sacerdotes Y a los fieles A una nueva evangelización Son clásicas Sus homilías En tiempos De Semana Santa En tiempos De la festividad De las distintas localidades Ha sido un obispo Que no ha dejado De asistir A todas las celebraciones Relevantes En todas las capitales De los 29 municipios Monseñor Moront Ha recorrido Completamente El Táchira Y se ha hecho Más táchirense Que muchos de nosotros Los tachirenses Así es Logró inaugurar El segundo sínodo Diosesano El 3 de junio De 2006 Y ante todo Pues es un excelente Escritor Es un hombre Que tiene una obra Publicada Sumamente importante Sumamente relevante Ha logrado La conformación De un clero Interesantísimo De muchachos Y ya notan Muchachos Que se han estado A su lado Levantándose Ante todo En las mejores Instituciones católicas Del mundo Para su formación Así pues René Monseñor Moront Es el quinto Obispo De la diócesis De San Cristóbal Dijimos Que esto comenzó En 1923 La diócesis Fue fundada En 1922 Por el Papa Pío XI El primer obispo Fue Tomás Antonio San Miguel Entre el año 23 y el 37 Nació en Valencia Estado Carabobo Está sepultado En la Catedral De San Cristóbal Monseñor Rafael Arias Blanco Es el segundo Obispo Que nació En La Guaira Él está enterrado En la Catedral De Caracas Porque era Arzobispo De Caracas En ese fallecimiento En un accidente De tránsito En Barcelona En el año 59 El tercero Fue Monseñor Alejandro Fernández Feo Que estuvo Entre el 52 Hasta el 85 Era caraqueño Está sepultado En la Catedral El cuarto Obispo Nació en Cordero Monseñor Marco Pilo Ramírez Roa Nació en 1923 Fue obispo De Cabimas Y fue obispo De San Cristóbal Rector del seminario Murió En 1998 Y en 1999 Llegó Monseñor Mario Moronta Y debemos hacer Ese paréntesis En el cual La diócesis Estuvo gobernada Por Monseñor Raúl Méndez Juncada Y luego por El administrador Apostólico Que fue Monseñor Baltasar Corras Hoy Cardenal De la Iglesia Católica Para la próxima semana René Sí señor Vamos a comenzar Con el favor de Dios Ya los templos De la ciudad De San Cristóbal E iniciaremos Con la historia De la Iglesia Catedral De San Cristóbal Que es allí En la Plaza Juan Maldonado Donde se fundó Esta billeta En 1561 Muchas gracias Mi estimado Profesor Doctor Cronista De la ciudad Luis Hernández Y por donde Los podemos Seguir también Podemos seguir Por las páginas De Facebook Y de Twitter En arroba Cronista Piso SC Arroba Cronista Piso SC Y en Facebook Cronista De San Cristóbal Hoy por cierto Publiqué Una foto Del Hospital Central En construcción El Hospital Central Fue inaugurado Un día Como hoy El 14 de julio De 1958 Fue bendecido Por Monsignor Fernández Feo Y estuvo presente El Ministro De Sanidad De Venezuela El doctor Espíritu Santo Mendoza Así que quienes Quieren ver La fotografía Del hospital Unos dos años Un año antes De su inauguración Cuando ya estaba Casi concluido Pueden buscar En esas páginas En internet En las cuales Servimos a la historia Muchas gracias Mi estimado Profesor Cronista De la ciudad Luis Hernández También nos puede Seguir en Arroba Súbele volumen A tu fe Vamos a continuar Y qué mejor Que escuchar Este hermoso tema Con el señor Facundo Cabral Lo que nos tiene Que llenar De fe De optimismo Que va a haber Un nuevo día Por eso Tenemos que cuidarnos Por eso Tenemos que continuar Orando Pidiéndole A Jesucristo Vivo y presente En la Eucaristía El Espíritu Santo Que nos proteja Y nos bendiga Este es un nuevo día Lo disfrutamos A través de Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Y Súbele volumen A tu fe Estás escuchando Súbele volumen A tu fe Súbele volumen A tu fe Palabra Oración Y catequesis Esta canción Que acabamos de escuchar Con el señor Facundo Cabral Un nuevo día Se la recomiendo Y para los que Más tarde Van a escuchar El programa Lo van a ver A través de YouTube Pues lo decía Anteriormente Que los temas YouTube No permite Colocarlos Por eso De derecho De autor Pero a usted Le recomiendo Busca Facundo Cabral El tema Este es un nuevo día Y de verdad Que usted Tiene que comenzar A vivir un nuevo día Tenemos que esperar Ese nuevo día Que puede ser mañana Pasado mañana Que esta pandemia Esto del COVID Se va a acabar Que nuestro señor Jesucristo Nos va a ayudar A conseguir La sanación definitiva Que debemos Continuar orando Que debemos Continuar Ayudando A quienes Lo necesitan Tantos hermanos Que están en un hospital Y que no tienen Ni siquiera Muchas veces Para comprarse Una curita Así de sencillo Una curita Para esas cortaditas Se acuerdan Que nos colocábamos Antes Porque ahora Ni eso Se puede conseguir O se puede comprar Pues nosotros Tenemos que ser solidarios El que tiene Yo sé que hay mucha gente Que tiene Y recuerden Que no hay que ir Detrás O afanados Buscando Las riquezas Los placeres Al contrario Cristo Jesús En este momento Él no tiene nada Que ver con esta pandemia Creada por el hombre Lo aclaro 58 mil 945 mil veces Esto creado Por nosotros mismos Por el hombre Y donde Cristo Está haciendo lo posible Por conseguir Que desaparezca Para siempre Esta pandemia Universal Que han lutado Tantos hogares Que ha entristecido Tanto al mundo entero Tenemos que continuar Orando Pero tenemos que Abrir el corazón Pero abrirlo Con sinceridad No Aprovecharnos De esta situación Para amasar Fortunas Eso no le va a servir De nada Al momento Que Cristo Jesús Nos pida cuentas Porque a todos Nos va a pedir cuentas Y él tiene Un libro De cada uno El libro De Zayda Cárdenas Tráigamelo para acá Ajá El libro De René Silva Tráigamelo para acá Uy Si tiene rojos aquí Esto Y cuando nosotros Digamos Pero señor Esos rojos No son míos No sé Si de repente Usted se está equivocando Él nos va a sacar La película de la vida De todas las cosas malas Que hicimos Cuando nos aprovechamos Especialmente En este momento De esta pandemia Cuando nos aprovechamos Del prójimo Del necesitado De las personas Que estaban Urgidas Y nosotros Tomamos medicinas Para venderlas Adulteramos la balanza Buscamos la manera De enriquecernos De ver De amasar fortunas Cuando Lleguemos Donde Cristo Jesús Esa plata No le va a servir Absolutamente Para nada Porque A Cristo No lo compramos Con nada A Cristo solamente Lo compramos Con nuestras actitudes Con nuestra buena fe Con nuestro amor Cumpliendo Los mandamientos Principales Que Él nos ha dejado Amar a Dios Por sobre todas las cosas Y amar al prójimo Como a nosotros mismos Él nos va a decir En un momento Muy sencillo Hijo Pues Primero No me quisiste Nunca me amaste Porque Se la pasaba metido Donde las brujerías Donde los hechiceros Donde las personas Que leen el tabaco Donde las cartas Donde La gente Que Que le sirve A la oscuridad Y tampoco Nunca amaste Al prójimo En el momento De la pandemia Del COVID Usted lo que hizo Fue aprovecharse Del prójimo Lo que hizo Fue aprovecharse Del necesitado Este viernes Por cierto Es el Día De Nuestra Señora Del Carmen La vamos a celebrar Con mucha alegría Con mucha fe Y con mucho optimismo Por cierto Este viernes Vamos a pedirle Al Sagrado Corazón De Jesús Y al Santísimo Sacramento Del altar Este viernes Por cierto Se realiza la rifa Del Padre Joel Escalante Gracias a Dios Hoy me pude enterar Yo fui Hoy a última hora A comprar un número Y un número De una hermana De iglesia Y me di cuenta Que gracias a Dios Con la ayuda de Dios Pues sí logró Vender Un porcentaje grande De esa rifa Quizás muchos Más por Por la solidaridad Justamente Que se requería En este momento Con el Padre Joel Escalante A quien lo conozco Desde la iglesia San Juan Bautista De la Ermita Cuando era Monaguillo En la época De quien estuvimos La oportunidad De estar al lado De Monseñor Raúl Méndez Moncada Yo le pido Bueno Al Sagrado Corazón De Jesús Y al Santísimo Sacramento Del altar Y a Nuestra Señora Del Carmen Que la tengo aquí Al frente mío Bueno Que caiga el 112 Que caiga el 112 En la rifa Señora Zayda Que caiga el 112 Ay Virgencita Ay Sagrado Corazón De Jesús Ay Santísimo Sacramento Del altar Bueno El viernes ya sabemos A orar mucho A hacer todos En nuestra casa A meditar El Santo Rosario Con mucha fe Con mucha devoción De eso se trata De que Nos animemos De que nos acerquemos A Cristo Jesús Y de que Le pidamos A nuestra madre Nuestra Señora del Carmen Que nos bendiga Que nos ayude Que nos proteja En este momento Hacemos oración Por todos nuestros hermanos Que están en los hospitales En las clínicas Dipensarios Medicaturas Que están en sus casas En sus habitaciones Padeciendo De esto Del COVID Señor Pasa sanando A cada uno De mis hermanos Y de mis hermanas Que necesitan De tu ayuda En este momento También Quienes tienen Algún problema O dificultad Tú lo sabes Todo Señor Y como tú lo sabes Todo Nos vamos A Orar Y vamos A interpretar El Salmo 91 La mejor medicina Para nuestras vidas Del Antiguo Testamento Disfrutemos El Salmo 91 Nunca puede faltar En nuestras vidas Siempre tenemos Tenemos que rezar Diariamente El Salmo 91 Escuchémoslo Y disfrutémoslo A través de Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Y súbele Volumen a tu fe Fe Con René Silva Palabra Oración Y catequesis Contentos Alegres De Estar aquí En Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Todos tenemos problemas Todos tenemos dificultades Hay situaciones Que a veces Como estos días Un poco opacos Que opacan justamente Nuestra vida Nos hacen entristecer Y estos días Por cierto El pasado domingo Una escucha Que tantos hermanos Y tantas hermanas Ya han partido De este mundo Por eso debemos Continuar cuidándonos Porque Al cuidarnos nosotros También vamos a Cuidar A los demás A nuestros padres A nuestros hijos A nuestra familia A nuestros compañeros De trabajo A todos A todos Por igual Y aprovecho este momento También para enviarle Un saludo muy especial A toda la familia Y amigos Del señor Jesús Antonio Petit Un gran amigo Con quien trabajé 17 años En Show Warranty La empresa La empresa que traía La empresa que traía Los espectáculos Los eventos Aquí a San Cristóbal Este señor Una gran persona Un buen hombre Que confiaba Que confiaba mucho en Dios Que confió mucho en Dios Y que el pasado domingo Y que el pasado domingo Por esto del COVID También se agregó En la lista De hermanos y hermanas Que han partido De este mundo Producto de esta pandemia Para el señor Petit Que Dios lo tenga En la gloria De su reino Descansando en paz Y para todos Sus amigos Que son muchos Aquí en San Cristóbal Y en toda Venezuela Y nuestra palabra Y afecto De solidaridad Igualmente Para todos Quienes han visto Perder a sus seres queridos A su familia A sus amigos O algún ser querido Este es un momento En el cual Tenemos que aferrarnos Mucho de la mano De Cristo Jesús Y no dejarnos Por nada Separarnos de él Quizás Este momento O estoy seguro Que este instante Debe servir Al contrario Para aferrarnos Más a Cristo Jesús Para revisar Nuestras vidas Para ver En que estamos fallando Para ver Como le estoy haciendo O le estoy faltando A Cristo Jesús Como le estoy faltando A Dios En ese primer mandamiento De amar a Dios Por sobre todas las cosas Porque ahora Amo es al dinero Amo es la lujuria Amo la riqueza Amo No me importa nada Con tal de yo Enriquecerme Cada día más Y a Dios Lo paso a un cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo plano Cuantas veces Entre los mandamientos Más importantes De la ley de Dios Amar al prójimo Como a ti mismo Y eso se nos ha olvidado Al contrario Pisoteamos A nuestro hermano Pisoteamos Al necesitado Pisoteamos Y pasamos por encima De tantas personas Que en este momento Necesitan De nuestra ayuda De nuestra palabra De afecto Y por eso quiero Hermana Hermano Que usted Tome estos minutos Que Cristo Jesús Le está diciendo Arrepintámonos De todos los pecados Que hemos cometido Revistámonos Del hombre nuevo Aprovechemos Para tomar El camino Del bien Hay que dejar Las drogas Hay que dejar De robar Hay que dejar De hacer Tantas cosas malas Tantas cosas Que escuchamos A menudo Y que muchas veces Creemos que estamos Viviendo La época De Sodoma Y Gomorra Y a veces Hasta llegamos A pensar Que estamos superando A Sodoma Y a Gomorra Cuando escuchamos Tantas cosas Trata de personas Violaciones Cuando se hacen Tantas ofensas Y cuando maltratamos A nuestros niños Y cuando Lo que escuchamos Por aquí Por allá Y por allá Nos pone a pensar Pero tenemos que Orar Orar para que Todas esas personas Que están haciendo el mal Para que todas esas personas Que están adulterando La balanza Que se están aprovechando Del prójimo Y que no están Amando a Dios Por sobre todas las cosas Sino que al contrario Se han ido Para donde los brujos Para donde los hechiceros Para donde la gente Que hace mal Pues decirle Hermanos Devuélvanse Cristo Jesús Los está esperando El arrepentimiento Verdadero Para ser cada día Mejores hijos Así que A abrirle Las puertas De nuestro corazón A Cristo Jesús A romper esas cadenas Que nos atan Al pecado Muchas veces creemos Que las cadenas Son como la de los barcos Y usted dice Esas cadenas No las puedo romper Es imposible Imagínese Con las que Anclan los barcos Son unas cadenas Inmensamente Gruesas Difíciles De romper Pero resulta Que cuando nos acercamos A Cristo Jesús Y nos tomamos De la mano De él Esas cadenas Mi hermana Y mi hermano Se convierten En cadenas De anime Usted simplemente Hace así Y ya Se están rompiendo Pero tenemos que Proponernos Comenzar a seguir A Cristo Jesús En este camino Que Tiene que Dirigirnos Completamente Hacia él Ya me dicen Por acá Que estamos llegando Prácticamente al final Del programa De hoy Y de verdad Que si noto Cuando Uno Se encomienda Al Espíritu Santo Así que a partir de hoy Mi hermana y mi hermano Usted que está escuchando Ahí Radio Natividad La Emisora Católica Del Táchira Todo lo que haga Tiene que pedirle Primero Inspiración Al Espíritu Santo Hasta para meditar El Santo Rosario Para la Hora Santa Para la Eucaristía Para todo lo que Tiene que ver con Dios Y que cuando vayamos A la Eucaristía Vayamos a la Hora Santa Asistamos al primer viernes Salgamos así como Cuando lo decía Al comienzo del programa Que vemos una película En el cine De Brun Lee Y de Karate Kid Y sale uno Moviendo brazos Y con esa energía Bueno Hay que salir igualmente Salir con esa energía Para decirle Al prójimo Yo te amo Para amar a Dios Por sobre todas las cosas Y al prójimo Como a nosotros mismos Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Todo lo que hago Con la inspiración De mis patrocinantes El Santísimo Sacramento Del altar Y del Sagrado Corazón De Jesús Recordando siempre A mis formadores Monseñor Raúl Méndez Moncada Y el siervo Don Lucio Gracias a todas Y todos ustedes Que Dios los bendiga Los cuide Los anime Y nos vamos a despedir Con una hermosa canción Que la interpreta El señor Leo Dan Y se titula Jesús es mi pastor Nada me faltará Que eso Lo llevemos siempre En nuestra vida En nuestro corazón Y en nuestra mente Bendiciones para todos Para todos La señora Zayda Cárdenas En la parte técnica Quienes habló René Silva Súbele Volumen a tu fe Desde ya Nos preparamos Para un próximo programa Dios los bendiga